Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos trasladándonos a su el italiano porque la afamada casa de modas Prada mostró su colección masculina Primavera-Verano 2016 en la segunda jornada de la Semana de la Moda de Milán. La firma italiana apostó por diseños más humanistas que según la propia Milcha Prada buscan explorar la modestia y la humanidad en contraste con la necesidad de ser atrevido. En la pasarela desfilaron hombres con short muy cortos en contraste con las bermudas y los pantalones que se vieron en muestras anteriores, mientras que las mujeres también participaron en el evento luciendo faldas plisadas y mini vestidos de línea. Algunas prendas estuvieron decoradas con imágenes de conejos, cohetes, ojos y labios elegidos intencionalmente por la modista italiana para desplegar un completo universo creativo. Y Apple responde a las críticas de Taylor Swift. Tras una carta abierta recibida de la estrella del pop estadounidense, el gigante Apple, cedió ante la presión de Swift y aseguró que pagará a los artistas durante el periodo gratuito de pruebas de tres meses de su nuevo servicio de música por streaming. La decisión de una de las empresas más poderosas del mundo es la muestra de la influencia de la joven artista, quien recientemente anunció que boicotearía parcialmente el nuevo servicio de Apple Music, retirando su quinto álbum 1989 de la plataforma por considerar decepcionante el hecho de no recibir remuneración alguna por los meses gratuitos de música que ofrecen a sus usuarios. Y la película intensamente se estrenó con muchísimo éxito en Nataquí. El nuevo largometraje de Disney y Pixar recaudó solo en Estados Unidos en su primer día 3.7 millones de dólares. Esta cifra representa un récord para esta empresa de animación, ya que supera la cantidad de estrenos como Monster University, Big Hero y Frozen. El film animado ha recibido buenos comentarios por parte de la crítica y se conoció que durante el fin de semana recaudó un promedio de 60 millones de dólares. Y cambiamos completamente de tema porque Piqué le regaló una serenata a Shakira. Dubái fue el escenario del romántico y gracioso momento en el que el futbolista del Barcelona le cantó a la estrella colombiana unos versos de una canción conocida de Fran Sinatra. Piqué compartió el video en su cuenta de Twitter y lo tituló Divirtiéndome con Shakira. En él se puede ver al jugador español dedicándole entre risas a la serenata a la cantante barranquillera a orillas de la clara. De esta manera nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.